Tú, quien juró que yo sería su amor eterno Hoy me has dejado el corazón, vuelto un infierno Tu alma no cumplirá con las promesas que me hizo Ya que por él consideras que es mejor romper conmigo Yo, que también estoy con ella y que me ama Pero no, soy el mismo si no duermes en mi cama Que le haré, cuando quiera como un loco darte besos Y a la vez, ella añore con que yo duerma en su lecho Como haré para borrarme tantas huellas que hoy me dejas en el alma Si tú sabes que vivir sin ti la vida no podré No podré respirar sin tu cariño Y sé que voy a llorar aunque no quiera Aunque la tengo a ella no es lo mismo Tú me hiciste vivir de primaveras Tú le diste color a mi arco iris Y hoy me tiñes la vida de nostalgia Me mutiras el alma y es horrible Tú que tanto decías que me amabas Porque mi piel recaste con tus besos Para luego matarme a sangre fría Para hacerme sentir lo que ahora siento No debiste mostrarme la alegría No podré respirar sin tu cariño Sé que voy a llorar aunque no quiera Aunque la tengo a ella no es lo mismo Tú me hiciste vivir de primaveras Y ahora más inquietos Tú, la que por mis besos Vivía ilusionada Hoy me destinas a seguir solo en la nada Y a mi fe sacrificas olvidando que por dentro Tú también recibiste de mi alma sentimiento ¿Cómo haré para borrarme tantas huellas ¿Cómo haré para borrarme tantas huellas? Y ahora más inquietos Si tú sabes que vivir sin ti la vida no podré No podré respirar sin tu cariño Y sé que voy a llorar aunque no quiera Aunque la tengo a ella no es lo mismo Tú me hiciste vivir de primaveras Tú le diste color a mi arco iris Y hoy me tiñe la vida de nostalgia El alma me mutila si es horrible Tú que tanto decías que me amabas Porque mi piel regaste con tus besos Para luego matarme a sangre fría Para hacerme sentir lo que ahora siento No debiste mostrarme la alegría No podré respirar sin tu cariño Y sé que voy a llorar aunque no quiera Aunque la tengo a ella no es lo mismo Tú me hiciste vivir de primaveras No podré respirar sin tu cariño Y sé que voy a llorar aunque no quiera Aunque la tengo a ella no es lo mismo Tú me hiciste vivir de primaveras Y sé que voy a llorar aunque no quiera ¡Que voy a llorar!